majo meir tu casa ni será el muy bien vamos a empezar con unos chistecitos y una reflexión del rebeo vamos linda jaja estamos entrando justo entró en la parte graciosa de la clase muy bien de shalom a shalom de shiur a shiur de shalom y a jarei vuelvo con shalom muy bien perfecto un gustazo muy bien dice así una mujer siempre debe tener en su cartera una mujer dejala ahí para que el que venga la agarre una mujer debe tener siempre en su cartera una foto de su esposo lindo porque para que cuando tenga un mal día si tiene un mal día lo mira respire profundo y diga si puedo con este puedo con todo no sé por qué te molesta fastidia incomoda disgusta irrita enoja enfada agobia enfurece y mortifica que haya comprado un diccionario de sinónimos y terminas aplausos este es muy profundo dice si tu pareja ha estado contigo en la pobreza en la enfermedad y en la desgracia déjala tu pareja en la que te trae mala suerte no, obvio que no es un chiste no, obvio que no dice el que quitó el 29 y el 30 de febrero, vieron, hasta 28 de febrero el que quitó el 29 y el 30 que quite también el 14 porque no hay dinero llega a la quincena le dice papá que es un dictador una persona que hace lo que quiere sin tener en cuenta las opiniones de los demás ah, como mamá, no, no, no tan exagerado si tu ex te dice viene la ex puede ser exnovia se casó, se divorció si tu ex te dice nunca vas a encontrar alguien como yo dile esa es la idea no 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 y los últimos dos dice así que le pasa a un arquitecto cuando muere que le pasa a un arquitecto pasa a otro plano y uno a ver mi amor quieres que vayamos juntos a correr me estás llamando gorda no, no, no si no quieres no me estás llamando vaga cálmate mi amor me estás llamando histérica eso no fue lo que dije ah soy una mentirosa nada, nada no vengas entonces a ver, a ver, a ver a ver ¿por qué quieres ir solo? no ya está lo volvió loco me estará de hombre que piensa que ha sido está bien y ¿sabías que inventaron algo para atravesar las paredes? wow ¿y en serio? ¿qué es? la puerta chiste super malísimo el super malísimo que va al final la reflexión del Rebe que me encantó a ver si les gusta una vez ciento hombre mandó una carta al Rebe de Lugavich la cual decía así querido Rab hay muchos problemas en mi vida tengo muchas deudas en el trabajo lo cual no me deja vivir en paz con mi esposa se me dificulta mantener a mis cuatro hijos y cada vez me cuesta trabajo pagar el mantenimiento de mi casa el Rab de Lugavich le contesta así realmente no entiendo tu carta está claro no entiendo tu carta dentro de ella pude entender muchas cosas pero no entiendo de qué te estás quejando número uno tienes una esposa yo conozco muchísima gente que no tiene una pareja número dos tienes cuatro hijos lo cual es algo maravilloso cuánta gente quisiera tener uno solo y ha pasado muchos años sin tener descendencia número tres tienes una casa propia y amplia donde vivir ¿sabes cuánta gente no tiene un lugar para vivir? en cuanto a lo económico no te preocupes Dios te ayudará cuando valores todo lo que tienes bueno buenísimo chiste corto y vamos al estudio está en la clínica le dice a su esposa ¿te acuerdas Sara cuando estábamos en la guerra en Alemania sí que tú estabas conmigo sí y nos perdimos la plata y cuando llegamos acá y tú estabas contigo siempre has buscado conmigo perfecto y perdimos la casa y perdimos todo y siempre pasados conmigo sí Sara tú me traes mi mala suerte en la misma línea está bien muy bien muy bien muy bien muy bien bueno lojita va la hoja gracias estos fueron los chistes está bien bueno